Estás escuchando a Matías Franco, en Dueño Pyme. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy, pero muy bien. Mirá, hoy quiero hablarte de algo que para mí es clave, y para vos también. Lo que no se sigue, se cae. Y quiero con esto romper algunos mitos, algunos falsos deseos que muy rara vez se logran en las pymes, que te van a ayudar a no perder tiempo y a tomar decisiones oportunas. Saber de antemano que a todo lo que hacemos hay que darle seguimiento es clave para resultados extraordinarios. Y esto me hace acordar a la primera nota que escribí, que hablaba justamente sobre resultados extraordinarios. Y esto no quiere decir que no deleguemos, ni mucho menos. Si no tiene que ver con armar una agenda de trabajo que te permita establecer primero, obviamente, las tareas, las funciones, las responsabilidades, el rol y a quién le corresponde, pero también establecer puntos críticos de control, que luego sean conocidos por todos, que actúen como semáforos donde se pueda avanzar o no dentro de la organización, dentro de la empresa. Y por último, que tengas una reunión con tu gente o un momento donde puedas obtener un feedback de ese seguimiento. De alguna forma, esto lo que te va a asegurar es que las cosas salgan como se planifican y toquen los números de tu negocio. Pero claro, el problema es que por un lado no tenemos establecidos puntos de control, claro, a veces ni siquiera tenemos establecidos puntos de control, y hacemos seguimiento por lo general según para dónde sopla el viento. O solo cuando ocurre un problema, entonces ahí me saltó el botón rojo, pero ya la papa está quemando en mi escritorio. Pero, ¿qué es lo que sucede? Bueno, no le damos continuidad, y lo que hacemos es responder a lo que yo llamo el espasmo pyme. Entonces, de alguna forma me encuentro muchas veces con respuestas de dueños que me dicen, Matías, ya no me gusta estar siguiendo estos temas, quisiera que después de tantos años sepan lo que tienen que hacer. Mil veces le dijimos cómo hacerlo y se siguen repitiendo los mismos problemas. La verdad que en realidad, más allá de tratar mejoras en los procesos, mejoras en las personas, en las hojas de puesto y atenderlos no pasa nada dentro de la empresa, vas a tener que darle seguimiento porque es algo que incluso cuando estés muy bien organizado, lo vas a tener que seguir haciendo. ¿Sabes por qué? Porque el ojo del amo engorda el ganado. Dejame aclararte, hacer seguimiento no significa que vos estés atrás de todas las cosas. Hacer seguimiento es que vos te armes de un método que te permita delegar tareas, que te permita establecer puntos de control, que te permita tener reuniones exclusivas para ese seguimiento, donde te reporten, donde vos puedas hacer las correcciones, y donde todo siga hacia adelante. No significa que vos te vuelvas a involucrar en todas las tareas. Pero el ojo del amo, como te dije, engorda el ganado. Así que la pregunta que te hago de cierre es si realmente le estás dando seguimiento a los temas importantes de tu empresa. Si estás gestionando con seguimiento cada una de esas variables que afectan a los indicadores más importantes. Bueno, te animo a hacerlo, como también te invito a que me sigas en Instagram o en YouTube, donde vas a encontrar más consejos de mejora PyME, que sin duda te van a agregar valor. ¡Gracias!